¿Qué pasó, Lalo? ¿Cómo que el chile ancho relleno de guayaba? Oye, no, pues sí, claro que sí. ¿Ah, sí, va, sí? Claro que sí. Aquí en México tenemos una variedad de chiles impresionantes y puedes hacer muchas cosas y sobre todo ponerte creativo, papá. Así que voy a hacer un chile ancho relleno con salsa de guayaba. Eso, mi sangre. Sí, oye, bien, ¿no? Mi sangre, así que arráncate con los ingredientes. Y ahí dice así, son cuatro chiles anchos, dos cucharadas de crema, dos cucharadas de yogur natural, dos cucharadas de cebolla picada, cuatro hojas de pasote picadas, una taza de queso crema y sal a gusto. Fíjense, muchachos, que tenemos poco tiempo, entonces voy a empezar a cocinarlo rápido y no me interrumpan porque esta receta está de Eli. Pero no digo la salsa, entonces. Dile, dile, dile. Las salsas son 15 guayabas, dos cucharadas de miel de abeja, una cucharada de chile chipoteles molidos y una cucharita de vinagre de manzana, un cuarto de taza de agua y una taza de queso manchego o el queso de su preferencia. Y, por supuesto, como siempre, sal y pimienta al gusto. Y como dirían en mi pueblo, ¡arráncate, perruda! ¡Arráncate, perruda! ¡Vamos a empezar ahora sí! Entonces, lo que vamos a hacer es, ya pusimos un poco de crema aquí en nuestro sartén que ya está caliente. Vamos a poner yogur griego, que también es yogur blanco. Todo eso lo vamos a revolver. Un pedazo de queso crema. Ya sabes de cuál queso, de este que le cuesta un poquito de trabajo fundirse. Bueno, voy a abrir con... Un pedazo será que como la mitad del paquitito o un cuarto. Como la mitad del queso crema. Es más, yo le voy a poner un poquito más, mi rey, porque es muy bueno. De este quesito lo estamos hablando. O sea, como tres cuartos. ¿Se lavarán las manos tú, muchacho? Sí, por supuesto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a poner todo eso directamente al sartén. Vamos a ponerle cebolla. Ahí va la cebollita. Todo esto es al gusto. Le vamos a poner un poquito de cilantro. Eso también va aquí. Ya empiezan a agarrar los olores. Yo ando preparando acá la mesa, Charles. Y vamos a ponerle queso, el quesito rallado, un quesito manchego, que es el que mejor se funde, el que mejor se derrite. ¿No se te está antojando, mi querido Mau? La neta. Ahí vas, ahí vas. Es que, ¿sabes qué? Yo con la onda de los chiles no soy tan amigable. Es que te voy a decir una cosa. Este es chile ancho. Le voy a dar la receta, señora. Hay que poner, sobre todo el tip, más que la receta, hay que poner los chiles anchos en un bowl, en un plato con agua, con agua caliente de preferencia, para que se ablanden. Entonces, en lo que se va haciendo esta salsita por acá, que esto ya va a hacerse una delicia, y tiene que quedar espesito por el queso y por todo lo que estamos haciendo. Ya tenemos nuestros chiles aquí. Ahorita rápidamente los voy a desvenar. Y lo que vamos a hacer es la salsa, porque quiero hacer algo agridulce. Vamos a poner la guayaba. Qué rica, me encanta la guayaba. Ya huele delicioso desde aquí, ¿no? Ahí está la guayabita. Vamos a poner miel. ¿Miel de abeja? Le puedes poner miel de abeja o miel de agave. Ahorita como que está más de moda la miel de agave. Así que es muy saludable, es más natural. Bueno, la de abeja también es natural, hermano. Vamos a poner unas tres cucharadas de vinagre, que se hace como el contraste, y un poquitito... Vinagre normal, puede ser de manzana, puede ser... Sí, puede ser de manzana, el que más te guste. Vamos a poner un poquitito de chipotle. Este es de lata, ¿no? Este es de lata, este lo encuentras en cualquier lugar. Ojalá que todo nos salga bien. Ojalá, ojalá que funcione. Este aparato es el que... Mira, ya me está dejando mal. A ver, ¿te ayudo? Ya ves, ya me está dejando mal, mi rey. Yo sé hacerlo, tú sigue haciendo ya. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos a checar por este lado la salsita. ¿Te la encargo? Sí. Y vamos a partir... Aquí están los chiles. ¿Le pusiste agua? No, es que así va espesita. Tú échale, hazme caso. Vamos a partir nuestros chiles. Y les vamos a quitar todas las venitas, porque ahí sí van a quedar bien chilosos, como diría Mauricio. Exacto. Entonces le quitamos todas las venitas, todas las semillas. Y lo que vamos a hacer es rellenar con toda esta delicia de quesos, crema y yogurt, nuestros chiles. Exacto. Entonces vamos a tomar un chilito por acá y vamos a empezar. ¿Cómo va mi salsa, mi hermano? Muy bien, te quedo. ¿Qué es lo que van quedando? Te quedó bien rica. No, en serio, ¿va bien o le echaste agua? No, ¿cómo crees? No, sí lleva un poquito de agua, porque si no se pega por la miel. Exacto. Aquí están los chilitos y déjenme poner un platito, por ejemplo. Ay, qué rico, se me está haciendo agua a la boca. Y los vamos poniendo a las de acá, mi querido Mau. Ya. Esperamos a que se enfríen un poquitito para que se haga más... Uy, huele bien rico, ¿eh? ¿Qué tal huele, mi rey? Huele a juguito de guayaba. No, huele delicioso, porque te da el contraste de lo agridulce. El picorcito del chile, que este no pica, Mau, no te preocupes. Tengo mis dudas. Te lo vas a probar, puedes saber. ¿Tú crees? ¿No lo vas a probar? ¿Tú crees? Mira, me voy a ir adelantando, chico. Ni por mí, ponme a calentar, por favor, mi rey. Me la voy a poner a calentar. ¡Ay! Me cayó en el dedo. No pasa nada. Mira, esa huele rico. Huele rico. Esto lo puedes hacer hasta como una botanita, ¿eh? Lo puedes dar de una buena entradita para los cuates el fin de semana. Dulcecita la salsa, además. Aparte, bueno, el chile lo encontramos en cualquier lugar, en cualquier mercadito. Es un chile que se encuentra, de verdad, no es difícil. Oye, ¿es chile ancho o chileancho? Chileancho, mi rey. Chileancho. Depende de donde seas. Es el chileancho. Ahí está, mira. ¿Cómo lo ves? Y ya que tienes presentados aquí tus chilitos, que mire, ya empiezan a agarrar como más forma, le vamos a poner la salsita agridulce. Ahí tienes cucharón. A mí me gustan bañados completamente. Échale, bañelos. Bañaditos completamente. Vean qué rico está esto. Chile bañado en salsa. Chile bañadito en salsa de guayaba, con miel, un poquito de vinagre, y lo que viene siendo. ¿Cómo la ven, muchachos? Muy bien. Oye, ¿crees que a los recoditos se les antoje? Por supuesto. ¿Les guardo unos chiles, muchachos? ¿Les gusta el chile o no? No, de veras, ya cambien de tema. Yo sí quiero cambiar de tema. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.